Quiero cerveza, quiero más, más, yo siempre improviso, tengo mi trío de jazz Jazz, jazz, ven y dame paz, tengo benis nuevos para gas, gas, gas al tope Me muevo de aquí, me voy al polo norte, reclamo los regalos que este año bien me porte Right, right, me trepé a las chicas de la plata pa' ponernos high, gay, siempre ando funky, yay, gay Bebo bebida azul en el tren con alcohol grain, fusiono mis letras en el full, big day Cualquier día para mí es holiday, yo que tú ya estuvieras prendiendo la estufa Tengo mucha hambre, contrario a quien la esnifa, suerte en la rifa, yo no vivo al asa Salgo de casa, voy a casa, razones pa' brindar, no necesito Tinder, no necesito que llamen Yo solo tengo llave de mi futuro, haré, no quiero que reclamen que esta noche llego tarde No quiero opinión de nadie, solo vivo como sé Te tumba la boxe en mi cuarto a las doce, me paro, abro el refrigerador, preparo el doce Tambalea mi pose, mareado me conoce, no pararé esta noche, no pararé, nunca lo sé No me importa si aún no es la hora, la botella es la que yo la quiero ahora Siempre a solas disfruto mis copas, prendo mis cigarros, para bajar neuronas De la cama, luego al sofá, alzo el vaso que quiero brindar Vaya bella realidad, quiero cerveza, siempre quiero más Antes de que salga el sol, ya canto el gallo, antes de que me ponga el zapato destapo Busco banda sonora, entre tanto aceptado, sigo de vacaciones pa' morirme contento Me cierro en la arena, de mi gato no me asoleo Llevo victoria pa'l coliseo, claro percato, parsimonía, orejo al pato Me dice una cosa, yo vuelo que eso es falso, camino descalzo por la calzada He visto lugares con curritos, gente alzada, ellos van de pasada, yo voy de pasarela Viven en el pasado, eso solo está su escuela, me sobra el colmillo, me duele la muela No tenía encendedor en el bolsillo, ay que pena No tenía condón en la cartera, llave y aborroso, no importo como lo hiciera Soy matutino, tringotino, con vino, rolaza, tublón No vengas a mi zona esperando confort, sonido estéreo, ventetero y no del montón Aquí no hay tic-tac, solamente toc-toc 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 Toc-toc, yo taco-taco, no taqui-taqui Si no abro la puerta estoy componiendo mi regio Si no abro la puerta es que está tocando Huxley No quiero propaganda sobre su mundo feliz No me importa si aún no es la hora La botella Slugger, yo la quiero ahora Siempre a solas disfruto mis copas Prendo mi cigarro, para bajar neuronas De la cama, luego al sofá Alzo el vaso que quiero brindar Vaya bella realidad Quiero cerveza, siempre quiero más No me importa si aún no es la hora La botella Slugger, yo la quiero ahora Siempre a solas disfruto mis copas Prendo mi cigarro, a trabajar neuronas De la cama, luego al sofá Alzo el vaso que quiero brindar Vaya bella realidad Quiero cerveza, siempre quiero más